Estaba en Sevilla, era primavera. Todos ustedes me oían proclamar que hablé con esos ángeles que tallaron a la macarena. Pero ahora, ahora no sé si es verdad. No sé distinguir entre sueños y realidad. Soy un mar de dudas, una mujer confundida. Tengo cuerpo de Viernes Santo, dulce fatiga, honda satisfacción. Estoy cansada, pero me siento muy feliz. Quiero seguir soñando. Soy la mujer que un día, en un sueño pregonó. Sevilla es una cara morena a la que mi madre rezó. Entramos en tertulia. Hoy tenemos una tertulia que yo definiría como muy leñera y para ello nos hemos traído a cuatro personas muy influyentes en la Sevilla Cofrade que, de entrada ya, queremos agradecerles la presencia en el plató de Apulso TV. Sin más, bienvenidos a todos. Empezamos por la derecha. Paco Pérez, de Tradiciones Sevillanas. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias. Bienvenido también a vuestro plató. Dani Marín, editor de la revista Nazareno, un bombazo. Uno de los editores, junto con Álvaro Dávila, Carlos Calquera y Jaime Rosquigue. Y yo te voy a decir una cosa. Nosotros no somos ni leñeros ni influyentes, nos gustan los pasos nomás. Que no es poco, que no es poco. Bienvenido, Dani. Vamos ahora con Fernando Blanco, presentador del programa Golgota de Sevilla Fútbol Club Radio. Bienvenido. Bien hallado colaborador. Presentador, presentador, yo colaboro en el programa de Golgota. Estupendo. Y por último, Fernando Hielo, arroba, está ahí fuera. Un polémico de Twitter que ha querido... Bueno, polémico. Hago pensar, ¿no? Que es importante. Se piensa poco en esto. Desde cuando se dan muchas ceritas, muchas hojanas, pero pensar, pensar, se piensa poco. Estupendo. Pues bueno, vamos a entrar ya en materia. A mí me gustaría que hablarais vosotros. Y la primera pregunta es clara. ¿Qué opinión os merece el formato que ha tenido la Semana Santa en La Palabra? Que pudimos tener el domingo de pregón en el Teatro Maestranza. Empezamos si queréis por aquí, por seguir un orden. Ya lo hemos hablado antes. Yo personalmente, el formato no me gusta. Me hubiese preferido un premio. Yo personalmente. Si es verdad que una vez visto, con las circunstancias, pues estaba bien. Ha sido algo más ameno, algo llevadero, algo para recordar, destacando la nostalgia, buscando un poquito el presente, la palabra. Y bueno, ha estado bien. Ha estado bien. Pero sinceramente, yo de la primera hora, si me dicen para comprar ese producto, hubiese preferido un pregón normal. Un pregón. Si le tocaba a este hombre, que va a ser el pregónero más eterno que ha tenido Sevilla, Julio Cuesta, tenía que haber hecho su pregón. Pero no este año. Lo tenía que haber hecho el año pasado. Bajo mi humilde opinión. Porque el año pasado también había Semana Santa. Podía haberlo hecho él solo, sin público. Y bueno, y le ha tocado, pues le ha tocado. Esto es como cuando si te toca la lotería, te toca la lotería. Si no te toca, te toca el reintegro. Y si no, pues no te toca nada. Es mi opinión. Y este año hubiese habido otro pregónero. Ahora, este pregón tan largo que se va a hacer, que la gente lo va a esperar con tantas ansias. No sé si el hombre, como él bien lo ha dicho, que además ha estado varias veces desde el tutorial conmigo, ha cambiado el pregón ya 50 veces. Y cambiar un pregón 50 veces no tiene sentido. En mi opinión. Dani. Yo estoy de acuerdo con Paco que hubiera sido muy bonito que Julio Cuesta, que tiene una voz muy especial, hubiera dado el pregón el año pasado por la radio. Hubiera sido muy emocionante. Yo no tengo una opinión sobre lo que ha ocurrido este año, no tengo una opinión porque no lo he visto. Si no lo he visto, no tengo la opinión. Sí pienso que este formato llega como 20 o 30 años tarde. Antes lo comentábamos también, el pregón mío cofradero de la hermandad del museo lleva haciendo 30 años, de este año lo llevo haciendo décadas. Entonces creo que llega tarde. Y por otro lado, pienso que el pregón no tiene sentido. Quiero decir, vivimos en la sociedad de la imagen y de las audiovisuales. Y yo creo que esto lo demostró muy bien en Málaga cuando dio aquel pregón a Antonio Bandera. O sea, todo lo que supuso del espectáculo de luz, del color, del sonido, de la interpretación del mismo. Entonces, bueno, el pregón ya es que está un poquito desfasado. Entonces, bueno, pues ya digo, no tengo opinión, pero creo que con lo que hay, con lo que ahora mismo hay en el mercado de los anuncios y después el pregón de la Semana Santa parece que compite, volvamos a la calle, ¿no? Parece que compite con los 28 millones de pregoncitos, ¿no? Que hay en la ciudad, los barrios, tal, no sé, esto, etc. Está un poco hoy perdido, ¿no? Un acto más de, esto es importante, es un acto más y muy relevante del cofrederismo institucional. Eso es fundamental. Es decir, si el pregón sobrevive y si seguirá sobreviviendo es porque la visión más institucional de las cofrederías necesitan el pregón. Antes también lo hemos comentado, ¿no? Este año ha sido de acceso libre, es decir, cada uno pagaba la entrada, iba y no hemos visto las páginas de sociedad, en los periódicos con galerías de fotos. Entonces, bueno, este doctor me parece que la importancia. Fernando. Bueno, pues yo coincido un poco con lo que ya hablaba Paco. Yo creo que realmente, visto lo visto y una vez ya acabó el acto, yo me pregunté, ¿por qué no se ha hecho el pregón? O sea, porque si el problema es el público en el teatro, el problema es un poco las agroperaciones, la multitud, yo creo que las imágenes que se veían, porque yo lo vi en eso sí, que creo que el canal en streaming de YouTube, yo creo que eso es una de las cosas que la pandemia está dejando a su favor, en que casi todas las instituciones están dando ese paso en retransmitir sus actos y retransmitir sus cultos incluso por YouTube en streaming y creo que el consejo en este sentido, pues hizo una retransmisión fabulosa y extraordinaria. Yo creo que puede llegar a todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que una vez visto eso y viendo las imágenes que se veían, que estaba, había muchísima gente, estaba prácticamente lleno, yo creo que me pregunté por qué no se ha hecho el pregón. Primero el año pasado, que se la aplazara. Yo ahí quizás discrepo un poco de Dani, ¿no? Yo creo que el año pasado todo cogió muy deprisa, sin poderlo prever, a este hombre le pilla el paso en falso y nadie sabía cómo actuar en muchas cosas y bueno, y se tomó las decisiones que se tomaron. Este año, que ya sí se sabía cómo iba a hacer todo, con tiempo, con la experiencia de todo este año en la programación y organización de actos ya cada vez más organizados en el sentido de la pandemia y todo esto, creo que se podría haber hecho perfectamente el pregón y en vez de haber hecho esta situación, este acto, pues eso voy a haber más pregón. Por un lado eso. Por otro lado, el acto. El acto me gustó. El formato, el formato, como decía Dani, es verdad que el formato de pregón clásico como tenemos bien, tradicional, ¿no? Como tan institucional, en ese sentido, es verdad que puede estar un poco anticuado, un poco desfasado. Estaba en un mundo de la imagen, como decía. De hecho, en el acto del otro día, de la Semana Santa de la Palabra, se retransmitían, había, se proyectaban imágenes de paso, se hablaba de una virgen, salía una foto de la virgen, las imágenes de vídeo, o sea que se acompañaba con el audiovisual lo que era el acto literario, ¿no? Y creo que la simbiosis y la sincronización favorecían, ¿no? Favorecía al espectáculo y, de alguna forma, ayudaba a conectar con la emoción que es de lo que se trata. Ojo, que es conectar emocionalmente con un auditorio para, bueno, transmitir que es lo que en teoría se está transmitiendo y se está enunciando, que es un pregón. Entonces, yo creo que el acto en sí, al final, cubrió su objetivo, pienso, porque yo era reticente, pensaba que a lo mejor ese tipo es volver a que los pregoneros fueran otra vez y a un trocito de su pregón y todo este tipo de historia pudiera llegar a aburrir. Creo que lo hicieron en general. Estuvo muy emocionante. Se eligieron muy bien los párrafos los párrafos y los textos de cada pregón. Cada uno puso toda la carne en el asador a su forma y a su estilo que pudo, desde Carlos Herrera en su estilo hasta, bueno, hasta Charo Padilla en el suyo. Y creo que al final el resultado es positivo. Si se repitiera o no este formato, a mí quizás el formato este, para repetirlo así de muchas personas, a lo mejor no lo hubiera acertado. Yo creo que el pregón debe de ser una figura, un pregonero. El estilo, a lo mejor sí se puede variar. Quizás los monotas modernos o vanguardistas, como explica Dani, de Málaga, de Antonio Banderas, efectos de luces y todo esto, quizás a ese punto no. Pero creo que entre lo que tenemos y quizás esa parte más vanguardista que podría haber ofrecido Málaga, hay un abanico de posibilidades que se pueden ir incorporando, como se han ido incorporando detalles al pregón, como la música, durante alguna dicción de un poema, como Alberto García Reyes lo puso, Rafa González, Rafa Enserna también. Y fueron incluyendo detalles, o no se podría ir incluyendo vídeos, se podría ir incluyendo cosas que fueran enriqueciendo y fueran haciendo esa transición de un acto quizás más rancio, entre comillas, a un acto quizás más actual en el que pueda tener muchos más elementos que hace 80 años, evidentemente, pues no existían. Fernando Hiero, ¿Cuál es tu impresión? Lo que tapa el acto que se ha organizado este año es el debate que llevábamos arrastrando desde hace tiempo del tipo de formato y de quién lo da. Es decir, dar un texto, una anotoria, de una hora y veinte, el texto tiene que ser muy bueno y tiene que tener un cierto ritmo. Nos hemos quejado de textos que eran un poco plomo, de gente que no tenía dicción, de gente que no tiene facilidad de palabra. Tiene que cuenta el pregón de Carlos Herrera porque es recordado simplemente porque Carlos Herrera es un hombre de radio, un gran comunicador. Quizás en Antonio García Barbarito se unaron las dos cosas, una gran voz a un gran texto y siempre estábamos ahí un poco cojón, nos coge esto, se suspende el año pasado y ahora reformulamos porque estamos en la no Semana Santa, ¿no? Entonces tenemos un no pregón de Semana Santa. Entonces, quizás lo mejor puede servir para Banco de Pruebas a futuro. Lo que ha comentado Dani, es decir, esto es un formato que viene arrastrándose de los años treinta que ya en otros lados, como hemos comentado con el premio del cofradero del Armando del Museo, se ha ido renovando. Unos años hay imágenes, otros años hay proyecciones, otros años hay saetas, otros años hay varios, hay un solo peonero, otros años hay varios y se va variando y modelando. Aquí en Sevilla además pasa una cosa, somos muy movilistas para todos, es decir, lo inventamos y ahí se queda, cuando todo en realidad va un poco evolucionando y no se trata solamente de un tema tecnológico, se trata de dar el salto hacia el público. Es decir, ¿el peón para quién es? ¿Para Sevilla? ¿Para los 1600 butacas, 1400 que están en el Maestranza? Lo que comentabais del no-fotocall de este año, este año como resulta que no hay pregón, pues no ha habido alfombra roja. Entonces, todo eso quizá puede servir para cuando volvamos a la normalidad, decir, pues mira, vamos a partir de esa base, porque tampoco sabemos el año que viene lo que va a pasar, nosotros tenemos que tirar del mismo recurso o de otro recurso porque lo podemos encontrar en la misma situación. Pero mira, Fernando, esto que tú estabas diciendo, esta parte final, a mí eso me parece importante, esa reflexión. Imaginemos que por un casual tenemos la suerte de que el año que viene vuelve a ver Semana Santa, ¿no? Que yo tengo mis dudas, pero bueno. Vamos a volver al modelo anterior del pregón, ¿no? Me lo pregunto. Hace unos años yo escribí en la misma mañana del pregón, estaba viendo el pregón por la tele y vi en un plano frontal la escenografía del pregón, ¿no? Los señores, porque son todos señores, generalmente los que allí se sientan, ¿no? Señores, todos muy serios, con sus tiros largos, el arzobispo y tal, no sé qué. Y cuando estaba viendo esa imagen, estaba viendo la escenografía del poder de la Semana Santa. Entonces, yo me pregunto, ¿no? A mí mismo en voz alta, ¿quienes mandan en las cofradías están dispuestos a perder esa imagen? Es que el poder no solo se ejerce, sino que además se demuestra. O sea, uno tiene que, tiene que haber algo, algún momento en el que uno diga, aquí mando yo, ¿no? Hace poco en Facebook había un debate similar a por qué los auxiliares de cofradías no pasan por los palcos. Es decir, por qué los aguadores, los encendedores, los que llevan la escalera, el que lleva el carro, no pasan por los palcos, ¿no? Y se hablaba de este tema también, ¿no? De lo que supone pasar por los palcos, que no es lo mismo que pasar por la calle Sierpe o pasar por la avenida, ojo con el tema. Entonces, trayéndolo al pregón, quienes mandan en la Semana Santa van a renunciar a su foto, a esa foto finish, allí, ahora creo que son 12, ¿no? Los que se sientan, ¿no? Me parece, ¿no? Antes eran muchos más, antes yo creo que hubo una época que eran 18, 20, ¿no? O sea que, yo pienso que vamos a volver al formato anterior, ¿eh? Yo creo que esto no ha llegado para quedarse, ¿eh? Bueno, mi opinión en ese aspecto es que se debería avanzar, lleva toda la razón en ese punto, pero el pregón no tiene que avanzar, en mi opinión, ni audiovisualmente, ni nada. Sí te debería que ser más corto y ahí sí te doy la razón. Un pregón es para el pueblo, entonces, si pones un audiovisual, ¿qué es? Entonces, para, le damos la razón para los que están aquí sentados en la butaca, perdemos la esencia del pueblo que los quiere escuchar, el pregón tiene que ser el plego y es para todo el pueblo. El problema del acto del otro día que estamos analizando, las imágenes que aparecían allí proyectadas no solo se proyectaban allí, es más, en el Maestranza se proyectaban unas imágenes que no eran las mismas que se proyectaban, que salían en pantalla en algunas ocasiones, o sea que en algunas ocasiones salían vídeos que acompañaban al texto o a la música, sobre todo a la música, sobre todo a cuando interpretaban una de las marchas, la sinfónica, y entonces ponían unas imágenes que no eran las que estaban apareciendo en muchas ocasiones allí, o sea que eso que tú dices de que en un momento dado no se hace solo la proyección para las personas que están allí, no tiene por qué, o sea que ya te digo que acompañaba, acompañaba a la retransmisión vídeos que no tenían, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto, por supuesto, y el teléfono, no, yo diría que eso es evolucir, cuánto mal y de verdad que puedan ser evolucionados, muchos, ahora eso sí, yo creo que no caen en una manzeta, no, muchos, y si lo arrojan, si le dan la ciencia, que le tienes que dar, ahora, yo creo que no, no, no todo el mundo tiene la capacidad, siempre se ha hablado de la figura del negro en el pregón, o sea, que no vamos a descubrir ahora, América, entonces, lo que comentaba Dani un poco del poder, lo que sí que tiene que cambiar radicalmente es la escenografía, es decir, porque en ningún espectáculo la presidencia está en el escenario, está en el palco real, maestrancia, maestranza, auditorio nacional, teatro real de Madrid y cualquier teatro en el López de Vega, sin ir más lejos, o sea, todo eso tiene que ir fuera, directamente, o sea, no es que tal, ya lo rellenará usted de otra forma. Pero es lo que estaba comentando ahora Dani, que quien cede el poder. Pero la foto en la entrada de unos premios, ¿dónde está? En la alfombra roja en la entrada, ¿no? Y en la cámara apuntando al patio de butacas, y tal vez en el presentador, el maestro de ceremonias, en este caso nuestro maestro de ceremonias es el pregonero, que es donde tiene que estar centrado el foco, no en el arzobispo, no en el poder civil, no en el poder económico de la ciudad, no, esos son los representantes los que montan el tinglado. De hecho, el otro día en la retransmisión, yo conté, a lo mejor me equivoco de memoria, pero conté solo un par de ocasiones o tres en las que la cámara enfocó a la primera fila del patio de butacas, donde estaban las autoridades. Y al que se veía más sobre todo era al alcalde, porque estaba con una postura más incorporada, entonces se le veía un poco de la oscuridad. Se vio de retilón a a a pero hay una cosa importante, el pregón, el pregón, a pesar de que el consejo elige al pregón el pregón es un acto de la ciudad de Sevilla, es decir, quien organice y quien invita es el ayuntamiento y por eso después la comida es en el Alcaza, mucha gente de eso no lo sabe, o sea, esto por ahí, y después, yo últimamente me aficiono a escuchar Carlos Herrera por la mañana, sobre todo por lo leñero que es y me vengo arriba y el otro día decía, él anunciaba en la radio además en una hora bastante buena a las nueve y media de la mañana, anunciaba el acto este que hubo el domingo y decía, bueno, tendremos este acto literario de la Semana Santa que no es Semana Santa pero que es Semana Santa, dijo eso literalmente, o sea, no me lo estoy inventando, es decir, y aquello denotaba que ni él ni nosotros ni los espectadores que están en sus casas ahora viéndonos tienen muy claro, tenemos muy claro si es Semana Santa o dónde analiza estamos ahora mismo, en qué momento estamos ahora, entonces claro, al final estamos inventando cosas, estamos ahí. De hecho, de hecho, lo que se pregona el otro día es un recuerdo de lo que es un recuerdo. Pero por eso, ¿te hacía ahí Julio Cuesta? Exacto, por eso, exacto, la figura de Julio. Dicho Fernando Yero también, ¿qué hacía Julio Cuesta? Yo la figura de Julio Cuesta cerrando el acto, la verdad es que no la entendí porque bueno, si no se pone para este hombre para dar pregón, que todavía no ha ejercido pregonero porque allí lo que están eran todos pregoneros que han dado sus pregones, como decía no sé quién dijo que los pregoneros son siempre pregoneros, ¿no? Pues pregoneros que ya habían ejercido de pregonero, ¿no? No ha sido todavía. Entonces, bueno, yo creo que tuvieron un detalle con él para cerrar el acto como un prolegómeno al año que viene, si Dios quiere, un poco al final, un poco de cierre y él hizo su visión de la situación y cerró el acto, ¿no? Pero es verdad que yo creo que en un acto donde lo que se está es pregonando el recuerdo porque la Semana Santa tal y como la vamos a vivir no se ha pregonado, no se ha pregonado porque esto es como con el cartel, ¿no? El Consejo parece que instruyó a Chema, ¿no? Para que, al cartelista, para que no hubiera náfares, no hubiera... Y unas premisas, ¿no? Yo quiero ir ahora a eso. Este acto y los de los anteriores, no me refiero a los anteriores, ¿está condicionado desde el propio Consejo el texto tiene que ser de esta forma tanto tiempo, tal cual, tanta adicción? Este se trata, este no se trata, porque ha habido pregones que se los ha acusado de sermón, hay algunos, hemos escuchado, ¿no? Es que ha dado un meeting político porque resulta que ha hablado del aborto, no ha hablado... Bueno, Fernando, no se te olvide que desde que se aprobaron los nuevos estatutos del Consejo, no tengo memoria para esto, seguro que ustedes la tenéis, que fue hace poco, hay un articulito en esos estatutos donde el arzobispo se reserva el veto, esto es, se reserva el veto, ¿no? Entonces, no va a ser, yo no sé si son siete años, ocho, diez, ojo con el tema, es que los últimos pregoneros han tenido la venia del arzobispo, con lo cual... Claro, pues ya está condicionando entonces la calidad del acto, o sea, si hay temas tabúes, hay temas tal, fulano no puede ser porque es polémico, fulano tampoco puede ser porque es tal, pero sus ideas, pues entonces estoy diciendo al final, estás empobreciendo el acto en sí, que es la queja que venimos arrastrando, que lo estás agotando mucho a un formato exclusivo. Es un texto muy rico, cuando tú la barajas, la reduces, pues te diciendo ¿y qué me queda? Por eso, él estaba diciendo al principio que el pregonero es para el pueblo, por esto que estáis nombrando ahora mismo, si a mí, un obispo me tiene que decir cómo tengo que hacerlo, tiene que elegirlo él, con unas condiciones, unas peculiaridades, que al final no es para el pueblo, porque lo que estáis viendo es un sermón, el sermón se va a usted a la iglesia, y escuche todas las homilías que quieras, ¿verdad o mentira? El pregonero es para el pueblo. Yo no tengo pruebas que eso ocurra de esa forma tan taxativa, de que se hayan, de que se hayan dejado para atrás textos de pregonero. Ha habido pregoneros vetados, ha habido personas que se han vetado como... No, pregoneros vetados que no hayan podido ser pregoneros, sí, pero textos de pregoneros que se hayan censurado, yo eso lo he visto. No, porque se ha revisado, es decir... El pregón de Sevilla le dio al obispo que este es el pregón de Sevilla, y el obispo le dio el visto. Bueno, ha dicho el círculo cercano. O sea, que el pregón se lo ha visto. Bueno, pero eso es diferente. También tenemos a Pascuar González, que es el eterno, deseado en muchos foros para ser pregonero, y que nunca ha llegado a ser pregonero por muchas circunstancias. ¿Pero qué circunstancias? Yo creo que todavía no las he entendido por esas circunstancias. Pero a mí Pascuar González me preocupa menos de todos los pregoneros que haya. Porque no le hace falta. Porque él ha dado ya su favor. Sí, porque no le hace falta. Y nada a mil veces. No, pero lo pongo como ejemplo... No le va a decir nada. Lo pongo como ejemplo como lo que está hablando. Bueno, en ese sentido. Porque, por cierto, volviendo a lo de lo de la pregón, vi a Carlos Herrera, me encanta, gran comunicador, todos estamos de acuerdo, pero lo vi en una versión totalmente diferente a lo que era. Yo tenía la añoranza de su pregón. Y su pregón no le ha dado como ha versado esta última exaltación. No sé si estáis conmigo. Y para mí ha sido una mezcla agridulce, porque digo, bueno, vale, lo estoy viendo como recuerda, pero no me está recordando lo que yo quiero. Que sale el debate este, que oye, que no estoy teniendo yo que intervenir, lo cual me encanta porque estoy escuchando y creo que estoy disfrutando muchísimo. ¿Seríais capaces vosotros de darme un nombre de pregonero de aquí a futuros años? Paco. ¿Paco? Yo estoy muy alejado de ese círculo. A lo mejor te puedo dar perfiles y los perfiles que últimamente son muy anquilosados, ¿no? Todo lo que es la maquinaria alrededor. Yo no me atrevería a hacer una quimiotera. Si es posible, creo que demos una involución. Es decir, que cuando se pase la pandemia volvamos paso atrás, volvamos al año de 2019 y al final no solamente una cosa de perfil, sino de un perfil muy concreto y de unos círculos muy concretos. Fernando. Bueno, a mí se me vienen a la memoria pues nombres que podrían ser pregoneros, De hecho, gente que ya ha dado pregones en Sevilla, que como os hemos dicho, está el pregón universitario, en fin, hay varios, está el pregón íntimo, el pregón es que, pregón de la, de la hecha de capitanía, hay son pregones que son emblemáticos, que suelen ser un poco canteras de gente que se pone en el atril y que de alguna manera pues se muestra, ¿no? Y bueno, y como todo esto pues uno tiene que mostrar sus habilidades y sirven, ¿no? Y bueno, y si hay gente que ha dado pregones e incluso meditaciones, mira, sin ir más lejos, el sábado pasado fue el Estabas Mater del cachorro, que es un acto que creo que es de los primeros que incorporó este modelo de meditación y que huye de la exaltación, sino una situación que por ahora ya se ha puesto más de moda, ya se ha hecho más usual, pero el cachorro pues lleva más de 20 años teniendo, realizando ese Estabas Mater, ¿no? Lo dio, lo pronunció Cristóbal Cervantes y ha sido, fue magnífico, o sea, se me ocurre Cristóbal Cervantes como un posible pergonero, hay otros, hay otro, hay un pergonero pero también que es un gran poeta como es Luis Vara, Luis Vara ha dado muchos pregones, el periodista Luis Vara, otra persona que también ha dado muchos pregones y que creo que podría ser buen peronero, tengo a mi amigo, por ejemplo, a mi amigo Marcos Cañada, ¿no? Gores, que fue hermano mayor de Rocío de Sevilla y que ha dado también pregones importantes en Sevilla, o sea, que yo creo que poetas y comunicadores que aún no se han subido a abrir, yo creo que los hay, los hay de sobra, y que creo que estarían a un buen nivel de ofrecernos esto que nosotros hablamos y que estoy de acuerdo contigo, en que el pregón tiene que ser pregonado y que la persona que lo pronuncie tiene que transmitir, pero no creo que estuviera de más que se pudieran ir incorporando elementos al acto, igual que se incorporó la música igual que se puede incorporar elementos que en una transición progresiva pudieran ayudar, esto es como todo, si ves que no funciona pues se pueden quitar, ¿no? Pero a todo el mundo nos echamos la mano en la cabeza, la primera vez que se habló de que iban a sonar trocitos de marcha durante la pronunciación del pregón la gente decía bueno, esto vamos a ver y después de lo magnífico, fue Luzgardo, creo, Luzgardo García, ¿no? Luzgardo García, ¿no? Luzgardo es el primero que incorpora esos zones de algunos trocitos de marcha y ya después muchos lo han ido incorporando, Alberto García Reyes, lo puso también Rafael González, o sea que yo creo que son elementos que pueden ayudar sin quitar en ningún momento el foco que tiene que estar sobre el pregonero que es donde te debe caer un texto bueno y bien dicho porque eso está claro tampoco estoy de acuerdo con esa no, es que hay que escucharlo hay que leerlo no, hay que leerlo no, pregón que hay que leerlo fracaso a sol el pregón tiene que estar bien pronunciado tiene que haberse dicho bien dicho si no, en mi opinión no cumple los requisitos del estilo literario que es un pregón ¿no? me salgo por la targente si es verdad que me encantaría ver un pregón que emocione un pregón que emocione y me da igual las personas que no se pongan tapujos ni se pongan cortapisas pero saliendo por la targente y buscar esa forma heterodosa como es también la revista Nacerena buscar esa targente por ejemplo un pregón a lo que a mí se me ocurre cuando me preguntaste Antonio Garrido oye, ¿por qué no? Manu Sánchez incluso vio el pregón pero dos son muy buenos Manu Sánchez Antonio Garrido y la gente necesita eso porque el pregón es para el pueblo y mucho más corto por favor yo sinceramente si voy a verlo a posteriori una hora y 20 minutos digo no quiero 40 minutos que engorila a la gente que se entregue y oye ¿por qué no es heterodoso? que además su revista es la fórmula de los cofrades de a pie de hoy día buscar líneas diferentes ya estamos cansados de repetirnos en lo mismo hemos tenido en este número que está en la calle hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Antonio Garrido y es un lujo ha sido un lujo ¿seguro tu pregonero Dani? no, no yo iba a decir Hasse el rapero no hombre tú eres Mujepi no Mujepi no no lo es que también hay una heterodoxia buena y una heterodoxia mala pero le hemos preguntado si Hasse le gusta la semana pues claro que le gusta si, lo sabes que no lo sé no, no si es que le ha dicho es variante que viste y después bueno igual que digo Hasse digo Aquino Duque o Sara Mesa o Eva Díaz Pérez por ejemplo se me ocurren así de golpe que además de escribir maravillosamente hablan que lo flipáis y es mucho importante en Sevilla por ejemplo Sara Mesa es más tímida a ella le gusta más a la escritora Sara Mesa le gusta más a la ruca el consejo que lo que busca gente de su círculo es decir lo que estáis comentando antes de que va pues el circuito de pregón secundario y de repente oye pasa del pregón de la gloria o del pregón universitario que digamos que es el escalón inmediatamente inferior y ya después pasa para la Champions es que a lo mejor eso es lo que está pasando y por eso trazar personas que están fuera de ese discunto no se da esa oportunidad yo no tenía no tengo conciencia de que Carlos Herrera hubiese dado o puede haberlos dado tantos pregones como puede dar Francis Seguro ¿cómo se llama el marido de Alaska? no recuerdo el nombre Mario Baker Izzo de Laura de Río puede dar Mario Baker Izzo el pregón de la semana y probablemente veríamos un espectáculo de nariz además con unos ojos de niño quiero decir con unos ojos que lo veas de fuera yo en eso no estoy de acuerdo ese tipo ese salto es que tú como dices eres muy backwardista yo creo que dentro de X años a lo mejor Sevilla estaría preparada para ese tipo de pregón pero entre lo que hay y lo que tú estás exponiendo yo creo que hay una transición que puede ir apareciendo no estoy de acuerdo yo lo que he dicho quizás sea más clásico yo soy más mayor pero yo tengo una edad y a lo mejor ese cambio me cuesta tú sabes lo guantísimo que te aprecio y que te admiro además que lo sabes y me estás recordando ahora mismo a la gente en el año 87 y 88 diciendo que Sevilla no estaba preparada para la Esporo 92 esa frase de Sevilla no está preparada no, no yo no he dicho que no esté preparada lo escuchamos con casi todo yo no creo que esté preparada de hecho evidentemente fíjate como ha encajado la revista Nazareno Sevilla se lo caga todo Sevilla se lo caga absolutamente todo hay una cosa que está muy clara todo el mundo el que más y que menos hemos escuchado la edición en CD o en vinilo del peón de Antonio Rodríguez Buzón el más clásico tienes música de fondo correcto por qué duras de años que han pasado para que la música sea en directo para hacer exactamente lo mismo que hay una grabación de estudio efectivamente no se hace nada nuevo no se ha hecho nada nuevo ¿qué año se edita ese vinilo? no sé si el peón es del 56 el vinilo es unos cuantos años posterior en el 56 no creo que hubiera yo entiendo que los cambios y las innovaciones siempre son complicadas necesitan sus transiciones puedo estar de acuerdo con vosotros es decir que a lo mejor se puede hacer algo poco a poco puedo estar de acuerdo pero que no perdamos nunca la visión a largo plazo quiero decir que hay muchos artistas poetas, escritores presentadores de televisión ¿por qué Paco León no puede dar pregón de la Semana Santa? ¿por qué Paco León no puede dar pregón de la Semana Santa? ¿es cofrade Paco León? que yo no lo sé lo sea o no lo sea pero que lo sea pero mira Fernando pero además no, es que hay una cosa importante es que además lo sea o no lo sea la Semana Santa no es de los cofrades o de los no cofrades es de todo el que se tira a la calle a ver cofradías porque pero cuántos pero vamos a ver cuántos cientos de miles de personas vienen a ver cofradías en Semana Santa y cuántos son cofrades de hermandades de tal y cual la gente es cofrade de Semana Santa y además voy a decir esto cruelmente y que me perdone quien nos esté viendo la gente es cofrade de Domingo de Ramos a Sábado Santo sí, después hay otras cofradías ha pasado este invierno una cosa desapercibida que la gente no se ha dado cuenta que es cuando se inauguran los murales en la puerta de la UCI del hospital universitario Miguel Macarena que la gente ha puesto gente más progresista ha puesto el grito en el cielo porque estaba vigente la esperanza el famoso mural la respuesta ¿cuál ha sido? no miren ustedes que la Macarena es tan icono de Sevilla como puede ser el Girolillo claro porque ha trascendido ya ha dado ese salto dice la Macarena que le pasa exactamente lo mismo que tú ves esa imagen fuera de España tú diciendo esto es Sevilla ¿pero creéis que el pregón es un acto tan social? yo no lo creo pero no lo es todo lo que se rodea la Semana Santa debería serlo ¿creéis que ha sido alguna vez? porque yo creo que no claro creo que es un acto institucional institucional dirigido al al core de la cajería al cofrado la gente que no es el pregón la gente que no es que por ahí iba yo entonces vamos a decir el pregón del consejo y a más el pregón de Sevilla pero entonces no le digo usted el pregón de Sevilla para las juntas de gobierno para los vestidores pero el nivel de cartel el nivel de cartel del ayuntamiento era más vanguardista cuando era solo turismo y encargaba dos carteles uno de semana y otro de feria ahora que tiene el cartel oficial digamos es el del consejo que es un poco digamos más clásico ¿no? eso es lo que está pasando es decir lo que hace el consejo es encorsetar lo que va cogiendo ¿ustedes imagináis un cartel de Semana Santa pintado por Fernando Botero? ¿es qué? con la pinacoteca de la plaza de toros de la maestranza sería para llevarnos las manos a la cabeza ¿Navás Rodaldebe pintando el cartel de Semana Santa? en fin es un debate muy amplio muy extenso pero chicos lamento comunicaros de que ya el tiempo se nos acaba muchísimas gracias a todos por venir creo que Paco nos queda todavía unos minutitos nos querías regalar algo cuéntanos el libro que el año pasado con la cuarema se quedó rota precisamente la editorial me mandó que escribiera algo Dani ya lo tiene también algunos amigos también lo tendrán próximamente y bueno es un libro que lo hice con todo el cariño en esos días de confinamiento y la verdad que tuvo una salida muy rápida de hecho hubo gente que se saltó hasta el confinamiento para conseguir el libro y después pues a través de las redes sociales y de la editorial se vendió de una forma muy rápida han llegado a muchos sitios de España y de Europa y de Latinoamérica también pues muchísimas gracias Paco hay una pincelada para recordar cuando pase el tiempo que hubo una cuarema rota estupendo pues lo tendremos aquí en el archivo de Apulso TV y nada para finalizar pues daros las gracias a todos por venir porque ya os digo que yo y nuestros espectadores estarán alucinando con lo que aquí se ha hablado porque a mí se me ha hecho muy ameno yo apenas he tenido que intervenir así que nada muchísimas gracias a todos tu belleza y el dispendio de luz en la refriega entregarse al amor entregarse a tu plegaria es igual que entregarse sin medida es regalarte un alma arrepentida y cobrar con tu luz indumentaria una lágrima sin pena y sin horario una luz vigorosa y solitaria una voz un jardín un escenario una madre de Dios la Candelaria aplausos aplausos aplausos